Hoy les quiero dedicar esta frase a nuestros oyentes, dice así Los tiempos difíciles siempre revelan los buenos amigos Y yo sé que muchas personas han estado pasando por momentos difíciles, por momentos donde un amigo es necesario donde digamos una voz que te ayude a sobrepasar la dificultad que estás viviendo es importante y es apreciada, yo creo que es importante que las personas a quien tú aprecias y están viviendo momentos difíciles tú les recuerdes que estás ahí, que eres una persona incondicional y que pueden contar contigo yo pienso que si hay algo que uno recuerda es eso, a los amigos que están más bien en las malas y no necesariamente en las buenas, porque en las buenas puede haber mucha gente, pero en las malas todos desaparecen entonces en esta época yo creo que nos hemos podido dar cuenta quienes son nuestros verdaderos amigos y quienes no